En un principio es un partido donde todos preveemos que nos van a exigir mucho, que es un equipo que viene de una trayectoria muy buena, donde aún no ha perdido y entonces yo creo que lo normal es que nos exijan mucho. Después los partidos salen como salen y tendremos que leer un poco sobre la marcha, pero independientemente del rival que venga creo que tenemos que seguir siendo fiel a nuestro estilo en Chapin, donde somos siempre dominadores del juego y creo que podemos hacerlo. Hasta ahora es el mejor filial del grupo, ¿le hace diferente con respecto a nosotros en algo? Sí, me parece distinto en cuanto a la idea de juego del otro filial, del Betis B, que no tiene nada que ver. Aunque sí tienen unos laterales muy profundos, pero en el centro del campo manejan otro tipo de jugadores y demás, manejan otro tipo de puntas y eso lo hace un poco distinto en cuanto a la idea de juego. En cuanto a, lo dije después del partido, en cuanto a la gasolina que tiene, sí que me parecen tanto los filiales, quizás el Sevilla C un poco menos porque ahí anda con el hándicap que tiene al Sevilla Atlético por arriba y le pueden quitar jugadores y demás. Pero sí que es verdad que Cádiz B, Betis B y Córdoba B, a ser el primer filial de su equipo, tienen jugadores jóvenes con mucha gasolina, con un físico importante dentro de la categoría y eso sí que lo hacen distinto. Más descansado, ¿no? Después de esta semana, el tiempo de tres cargas, tres partidos, imagino que la semana ya ha sido un poquito más… Sí, bueno, la hemos enfocado completamente distinta. Yo creo que a todos los equipos, no solo al Jerez, le ha pasado factura jugar viernes y domingo. Creo que es algo que no se tenía que haber producido y que va en perjuicio incluso del espectador. Porque yo creo que un partido Algeciras-Jerez con los dos equipos frescos, yo creo que el espectador hubiese disfrutado mucho más de lo que lo hizo, que seguro que lo hizo, ¿no? Estas semanas hemos empezado con dos días de descanso, después de estar 12 días trabajando sin descanso, sin ningún día de descanso. Y hemos hecho una semana un poco de recuperación porque después de una carga de tres partidos consecutivos en siete días, el cuerpo necesita un poco ese descanso. Es una semana de descarga, pero bueno, eso conlleva que hemos dosificado un poquito más la carga. Yo creo que estamos bien para afrontar el partido del domingo. ¿Qué partido esperas y qué esperas de tu tiempo? Pues mira, fundamentalmente espero un partido con mucho ritmo, por la gasolina que he dicho que ellos tienen. Un partido con mucho ritmo porque nosotros en casa sé que imprimimos, siempre que el campo nos lo permite, imprimimos un ritmo alto. Y bueno, creo que los dos equipos vamos a intentar llevar la iniciativa. Yo creo que es un partido seguramente con muchas contras, porque los dos vamos a intentar jugar esa baza, seguro. Y espero ver un equipo, un Jerez, pues reconocible en casa, reconocible en casa. Donde siempre hemos sido capaces de ganar los duelos individuales y siempre hemos sido capaces de llevar un poco ese peso del partido. Cuando uno juega contra el líder, ¿son tres puntos o quizás algo más? En la idea inicial es que son tres puntos, da igual quién venga, los tres puntos del Guadalcacín son igual de importantes que los tres puntos de Ceuta. Lo que pasa es que a veces las victorias y las derrotas tienen un condicionante emocional, que quizás sea ahí por donde va. En este caso, aparte del subidón de autoestima que nos pueda dar, ganarle al líder, también es verdad que nos ponemos a dos puntos. Eso implicaría, pues bueno, tener el primero a dos puntos implica que estamos metidos de lleno en la lucha por los puestos de arriba. Yo creo que eso también es clave a la hora de seguir con esa línea de confianza donde queremos siempre estar entre los cuatro primeros o muy arribita para, bueno, estar lo más arriba posible. Te pregunto, ¿un hombre importante jugó al escolarado en los dos partidos que está para poder jugar en su edificio? Sí, ha entrenado, lo que pasa es que ha entrenado un poquito con menos ritmo. Bueno, no ha entrenado como él suele entrenar habitualmente, porque evidentemente después de una semana parada o de una cicatría ahí en el músculo, pues eso tiene que estar bien cerrado. De todos modos, Ale es un jugador muy importante para nosotros, lo necesitamos al 100% y vamos a cuidarlo lo máximo posible. Seguramente vaya a participar en el partido, pero no sabemos si desde inicio o a lo largo del transcurso del partido. Pero sí que es clave que, no solo Ale, te digo Ale porque me has preguntado por Ale, pero sí es clave que todos estén al 100%. Que no arriesguemos mucho con los jugadores porque somos 18 jugadores buenos, pero 18, y eso es un poco a lo largo de una temporada. Sí, pero está bien, está perfecto. Y no, Yoyo se salió del partido de Algeciras con una molestia en la rodilla, creo que era el ligamento, que bueno, lo tenía ahí, tiene un bostezo importante. Y lo que ha hecho es un plan individualizado para fortalecer, pero en un principio no tiene una lesión diagnosticada, no tiene nada. Ayer no ha entrenado con el grupo, hoy no ha entrenado con el grupo, pero sí ha hecho un trabajo específico que, bueno, ha hecho sentadillas, ha hecho carreras, ha hecho giros, ha hecho muchas cosas que, bueno, en un principio, si hubiese algún tipo de inconveniente podría participar. Claro, evidentemente desde el principio no, porque no ha entrenado toda la semana con el grupo, pero al banquillo yo creo que va ahí, creo. Hablabas antes de ese interno de juego, ¿te lo permitía? ¿Cómo veis, Chiqui? Horrible. Sí, porque, bueno, por eso, y aunque el campo estuviese bien, también creo que se pueden propiciar contra, porque los dos equipos quieren jugar en campo contrario, entonces eso propicia que el que robe puede salir, ¿no? Bueno, para nosotros es clave que el césped del Chapín esté bien, y lo vimos el año pasado, el año pasado atravesamos una racha mala de juego y vimos como el equipo despegó en cuanto al juego en el momento que Chapín mejoró ostensiblemente el terreno de juego. Pero es que es normal, es normal, porque si tú tienes que llevar la iniciativa, pues tienes que controlar rápido, tienes que perfilarte rápido, tienes que circular el balón rápido, tienes que encontrar hueco, y es normal. Necesitamos Chapín en condiciones. Es algo que ocurre muchas veces en estas categorías e incluso en segunda B, y a mí eso, bueno, eso está dentro del juego. Lo que me preocupa o me preocuparía sería que no se tomaran medidas para intentar arreglarlo y lo antes posible, y que sea lo menos dañino posible. Yo no digo que, oye, si el campo se pone malo, pues se pone malo, ¿qué vamos a hacer? Pero la clave está en que vamos a intentar tenerlo lo mejor posible y lo antes posible, y a partir de ahí, pues ya está, ¿no? Tendremos que aceptar las cosas que son. Pero yo me preocuparía si viese que eso va a ser así y va a ser así durante todo el año. Pero eso no va a ser así, se le va a poner remedio y se le van a hacer cosas.